Música dramática número 17. Nombre de la música. Esperanza. Autor. Golf Rifter. Esta música es ideal para proyectos relacionados con la motivación y el desarrollo personal. Música dramática. Les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo, les dejo los enlaces en la descripción del video y en el primer comentario. Para usar cualquiera música promocionado por Oroclic, tiene que dar crédito al autor de la música. Oroclic, tiene que dar además de la música. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.